Papapapapapapapapapapapapapapapapapapa PUUU! Mi coche mola mucho, mi coche mola más Mi coche mola tanto que derraba por el mar Mi coche mola tanto, mi coche mola más Mi coche es de España con cuatro ruedas atrás Seis años han pasado desde que me propuse Aprender a conducir Estuve dos años intentando aprender a conducir Han pasado seis años, pero ahora soy youtuber Y quiero grabarlo, ¿para qué? Para entreteneros a vosotros y a mí ayudarme a aprender Pues después de esta breve introducción Vamos a empezar con algo general, básico Que todo el mundo pueda entender Para así ir indagando sobre el tema Y aprender conforme veáis estos vídeos Los vídeos de cómo aprender con Killer Boss Primer capítulo ¿Qué es la MMA de un vehículo? A. La masa del vehículo B. La masa máxima autorizada para la utilización del vehículo C. La suma de las masas del vehículo de motor Y del remorque alastrado B. Un coche se pesa en kilogramos Y os voy a decir unas iniciales Que salen la pregunta Pero que dicho así Os va a ayudar a memorizar Masa máxima autorizada M. M. A. Si recordáis esas palabras tan sencillas Sabréis la respuesta de esta pregunta ¿Un cuadriciclo ligero ¿Se considera un vehículo? No se considera un vehículo El cuadriciclo ligero sería como un ciclomotor Y a pesar de que tiene un motor No es un vehículo de motor Una bicicleta provista de motor Con una potencia no superior ¿A los 0,5 KW se considera un ciclomotor? A. Si porque es un ciclo con motor B. No La respuesta es no Una bicicleta de estas características Pertenecerá a la categoría de paralelo asistido Que no os equivoquéis No es igual que un ciclomotor Es una bicicleta que tiene un motor Pero va a pedales Funciona con las piernas Pero la bicicleta con paralelo asistido Tiene un motor Además de los pedales ¿Es considera un vehículo especial? A. El tractor auricula B. El remolque auricula C. Las dos respuestas anteriores son correctas Yo os aconsejo que debéis ir A la mejor respuesta a la pregunta Las dos respuestas anteriores son correctas Y la explicación es por qué No es solo el tractor auricula No es solo el remolque auricula Por eso, por lo tanto Las dos respuestas son correctas La más cercana a la pregunta Siempre será la mejor respuesta Aunque ponga una que está bien Y la otra que ponga que está bien Pero la otra se acerca mucho más Siempre ir a la mejor ¿Qué es un remolque? A. Un vehículo autopopulsado B. Un vehículo no autopopulsado C. A y B son incorrectas La respuesta correcta es Un vehículo no autopopulsado 6. Se considera conductora la persona A. Que conduce a pie un ciclo motor O un ciclo de dos ruedas B. Que maneja el volante de un vehículo Cuando circula en prácticas C. Que maneja el mecanismo de dirección O va al mando de un vehículo Siempre ir a la respuesta más indicada Por lo tanto Es el C. La respuesta más indicada Un vehículo articulado ¿Es considerado vehículo? Un vehículo articulado Si se considera un vehículo ¿Los peatones se consideran usuarios de la vía? Un peatones se consideran usuarios de la vía Un peatones se consideran usuarios de la vía Porque está circulando por ella Vehículo es todo aparato A. Que está en la vía pública B. Que tiene un motor C. Acto para circular por las vías públicas C. Acto para circular por las vías públicas Un ciclomotor de dos ruedas Es un vehículo con motor De cilindrada Tenéis que tener un libro como este Pero actualizado Del 2020 Bueno, con esta pandemia no sé si de 2020 Pero al menos de 2019 Porque las normas cambian Vehículo de dos ruedas Provisto de un motor de cilindrada No superior a 50 centímetros cúbicos Si es de combustión interna Y con una velocidad máxima Por construcción no superior A los 45 kilómetros por hora En cambio La motocicleta es distinto La diferencia del ciclomotor A la motocicleta Es que Dice que el vehículo de dos ruedas Sin si de car Provisto de un motor de cilindrada No superior en el ciclomotor Pero aquí pone superior A 50 centímetros cúbicos Si es de combustión interna Y o Con una velocidad máxima Por construcción superior A 45 kilómetros por hora La diferencia es que en el ciclomotor No es superior Y en la motocicleta es superior 11 Un cuadriciclo ligero es un automóvil Un cuadriciclo ligero Un cuadriciclo ligero no es un automóvil Entonces la explicación a esto es que un cuadriciclo es como un ciclomotor Y un ciclomotor Lleva motor Pero no se considera un automóvil 12 En un vehículo de autoescuela Realizando clases prácticas Que es ¿Quién es considerado un conductor? A El alumno Ya que maneja el volante B El profesor Por ser responsable de los mandos adicionales C Tanto alumno como profesor La B Porque el profesor en ese momento Es el que tiene más nociones para manejar un vehículo Y el alumno es el que está ahí Ya está 13 Un vehículo de tres ruedas ¿Puede ser considerado un ciclomotor? A No Solo Los de dos ruedas B Si De dos ruedas Tres Y también cuatro ligeros C Si Solo los De dos Y tres ruedas Si habéis marcado La respuesta B Si Si habéis marcado la respuesta B Pues significará Que habéis acertado 14 Desde el punto de vista de la circulación Es una motocicleta Un automóvil Podemos decir A No Porque el automóvil Son los turistos Los turismos B Si O podemos dar más detalles Y decir que sí Porque es un vehículo Que se mueve por sí mismo Si habéis marcado la B Habéis marcado la correcta Ya que Es Es que Es que no hay que dar más detalles A eso Porque no es un vehículo Que se mueve por sí mismo Lo mueven los Los conductores 15 Las personas que conducen A pie Una motocicleta Se consideran A Peatones B Conductores C Ambas son Respuestas correctas La respuesta correcta A esto Si habéis marcado La B Habéis marcado la correcta Pero Si Usáis Ciclomotor Eres peatón Además lo pone aquí Las personas que conducen A pie Una motocicleta Se consideran Conductores En cambio Cuando Conduzcas A pie Un ciclomotor O un ciclo Se consideran Peatones Ya que Aunque llevan motor No están considerados Automóviles Así A nombre De quien Debe estar Escrito El vehículo En el registro Oficial Correspondiente Si Tenemos bien A Nombre del conductor Habitual B A nombre del titular Del vehículo C Es indiferente Si habéis marcado La respuesta B Habéis marcado La acertada ¿Por qué? Los vehículos Deben estar inscritos En el registro A nombre del titular Que será La persona responsable Del vehículo Es bien lógico Diecisiete Son remorques ligeros Aquellos cuya Yo siempre digo Y eso Tenerlo en cuenta Que ni va a ser La A Ni va a ser La C Porque si son ligeros No superan Los setecientos cincuenta Kilogramas Dieciocho ¿Un ciclomotor Tiene motor? Claro que tiene motor Pero no se considera Un vehículo de motor Diecinueve El automóvil Es un vehículo de motor Que sirve normalmente Podéis apuntar A Para La realización De trabajos auriculas B Para transportar personas Cosas O ambas a la vez O para la Abstracción De otros Vehículos Con ese fin C Si habéis marcado La B Pues Habéis marcado La más La más acertada La más justa Veinte Un vehículo Mixto Es un automóvil Un vehículo Mixto Es un aparato Que lo tendréis que saber Porque tenéis el libro De test Y no estáis viendo esto Para ahorraros Unas perras Nada más Tenéis que apuntaros A una escuela Lo tenéis que saber Un Es como un coche Pero que le pones ahí También materiales Así es Si Es un automóvil Es un vehículo Mixto Es un automóvil Es especialmente Dispuesto Transportar De simultáneo O no De mercancías Y personas Hasta un máximo De nueve Incluido el conductor Y en el que Se puede sustituir Eventualmente La carga Por personas Mediante La adición De asisten Es Va Veintiuno ¿Cuál de los siguientes Vehículos Es un ciclo? Pues También puede ser Un ciclo formativo No 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 Vamos a centrarnos A El ciclomotor B La bicicleta Es la B El ciclomotor A pesar de que Se llame ciclomotor No es propio Al dicho nombre Ya que La bicicleta Es propio Al dicho nombre Y ya está Veintidós El peso del Cuadriciclo Ligero Debe de ser Esto es igual Que el otro Debe de ser Inferior a 350 Es igual Que el otro De 750 Ligero Es inferior ¿Cuál de las siguientes Características Pertenecen a los vehículos De dos ruedas? ¿Qué son menos Estables? B Más visibles C Menos frágiles Esta pregunta Está regalada Menos estables Porque Ni son más visibles Ya que Parecen Un pegote Ahí en la carretera Y Menos frágiles No Para nada No es un tanque Eso Veinticuatro Un semiremolqué Es un ¡Ah! Vehículo diseñado Para Acoplarse A un automóvil B Vehículos diseñados Para ser remolcado Por un vehículo De motor La respuesta Corretela Ya que Se acopla Es un semiremolqué Es como una caravana Que se queda por ahí Es como Los trenes Que llevan También Cosas Yo que sé Ya Veinticinco ¿Qué es un tren De turístico? Pues Uno que se va de viaje No, 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 no Vamos al rano A Un vehículo especial De servicio B Un vehículo especial De obras C Un automóvil Nada Un tren De turístico Esto Es un vehículo especial De servicio Porque Los que van a obra Yo lo he visto Y son diferentes No tienen forma Ni de tren Veintiséis Las personas que circulan En una silla De ruedas Con motor ¿Son peatones? Claro que son peatones Son peatones No creo que vayan a ir Por la carretera Con la bicicleta esa No, espera Con la silla De ruedas Ah, va Yo cuando voy al médico Nunca llego Con la silla De motor Me voy a ir De viaje Chavales Que me voy No Veintisiete Un tren de carretera Se considera un vehículo De motor Un tren de carretera Se considera un vehículo De motor Peatones Se considera un vehículo De motor Veintiocho La persona que arrastra Un coche De niño Es considera un peatón Claro que es un coche De un peatón ¿Qué te piensas? Que se va de viaje Ahora las madres Y los padres O los abueletes Son conductores De primera Pues por más Que el niño Diga Ay papá Nos vamos de viaje En carrito No, va De viaje En un vehículo Va de viaje En su carrito Y así que Que es un peatón Veintinueve ¿Quién se considera Titular de un vehículo? A Aquella persona Que es La propietaria De dicho vehículo B Aquella persona Cuyo nombre Figura inscrito El vehículo En el registro Correspondiente C Aquella persona Que tiene Un seguro A su nombre ¿Quién se considera El titular? Pues aquella persona Cuyo nombre Está escrito Aquella persona Que está Proviniente De decir Bien Bueno, espera Que queda una No nos alegremos Mucho que queda una Treinta Un trollobus Que creo que es Ese que tiene Mil libros Puesto Se considera Un vehículo de motor Claro que se considera La explicación Es sencilla El trollobus Es un vehículo de motor Con más de nueve plazas Incluida La del conductor Destinado Al transporte De personas Y equipajes También se incluye En esta misma definición El autobús El autobús Y el autocar Y puesto esto Si vosotros Si vosotros Habéis acertado Igual que yo Tendréis Cero fallos Soy un profesional Con tres fallos Con tres fallos Ir con cuidado Ir con cuidado Por la carretera Cuando tengáis El carnet Recordad No beber Al volante Cero vicios Hasta la vista Hasta la vista Un vehículo de motor Un vehículo de motor Un vehículo de motor